Hey hola a todos, aquí presentes, soy AmiUriJox y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video informativo muy importante amigos antes de iniciar debo mencionarles que el video que tenemos de fondo es el último video de HateSucker que subimos y lo puse para que no me vieran a mi en toda la pantalla nada más hablando así tenemos algo de fondo y hice el 2.0 porque recientemente me comentó un suscriptor que cuando iba a ser la próxima vez que iba a salir en el canal en persona yo ya había hecho videos de este tipo desde antes en mi canal, no tengo ningún problema con salir y es cierto que tenía bastante que no lo hacía y que es mucha la gente que se ha suscrito entonces pensé que era un buen momento para volver a salir, que me conociera toda la gente nueva y también quedaba bien para darle la información que les tengo que decir porque es muy importante entonces amigos vamos directamente con lo más importante, por qué no he subido videos como saben durante estos últimos días no hemos subido videos de ninguno de los juegos que subimos actualmente ni HateSucker, SubwaySurfers, Squadron Zombies y AvalPool la razón es la siguiente, como saben los 4 juegos son juegos de teléfono el teléfono con el que yo grabo ya se descompuso, esa es la razón por la cual no he podido subir videos pero no se preocupen, yo ya estoy viendo la forma de adquirir un nuevo teléfono para que podamos seguir con el ritmo normal del canal y sobre todo de HateSucker ya que sé que es el que más se apoya, el que más les gusta y el que más me piden ese es el que me preocupa más y por eso me estoy dando toda la prisa posible para poder adquirir un nuevo teléfono y que podamos seguir subiendo ese contenido al canal entonces sí amigos, durante un tiempo en lo que yo consigo el nuevo teléfono no vamos a poder subir ninguno de esos juegos no vamos a tener el canal totalmente inactivo, lo que voy a hacer es subir Fortnite que es decir lo puedo grabar con la Play 4 y sin ningún problema puedo estar subiendo las partidas no va a ser tampoco así mucho porque sé que tal vez no sea el contenido que más les guste entonces prefiero que sea uno que otro video, nada más para no tener tan inactivo el canal y en el momento en el que pueda tener el nuevo teléfono ya empezar a subir HateSucker como lo habíamos estado haciendo a tope para que ustedes puedan disfrutar de todo el contenido y bien, también por eso es que he decidido informarles sobre que vamos a subir una vez ya pueda adquirir ese nuevo teléfono lo que vamos a subir es evidentemente HateSucker seguiremos subiendo consiguiendo personajes que por cierto me gustaría que me dejaran en los comentarios que personajes quieren que consiga cuando ya podamos volver a subirlo para ya tomarlo en cuenta y empezar a dedicarme a ello cuando ya sea posible seguiremos subiendo consiguiendo personajes la liga, review de mascotas en la copa que les he estado gustando bastante el modo survival, el modo muerte review de trajes y de sombreros el consiguiendo sombreros y también jugando con suscriptores que de eso ya he hecho un video donde les informé como podían jugar conmigo muchos los vieron, otros nuevos que van llegando evidentemente no y sé que aún no he subido ese contenido al canal desde ese video y es porque actualmente todavía no juego con ninguno de ustedes por eso es que he decidido también volverles a informar sobre cómo es que pueden jugar conmigo lo único que tienen que hacer es contactarme en alguna de mis redes sociales para podernos de acuerdo y poder jugar también para que yo lo grabe y lo pueda subir al canal o si solo quieren jugar por diversión también me lo pueden decir eso lo hago más que nada por organización a la hora de ponernos de acuerdo y bien amigos entonces eso en cuanto a hate soccer ahora nos vamos a subway surfers por cierto si me ven volteando hacia abajo es porque tengo todo notado porque no quiero que se me olvide nada entonces en cuanto a subway surfers lo que vamos a seguir subiendo va a ser abriendo cajas, comprando personajes y ojo aquí porque les voy a decir cosas nuevas que vamos a subir como es un video de información he decidido darles todas mis ideas a ver también que les parece me pueden dejar su opinión en los comentarios y lo que vamos a subir nuevo será review de personajes que de eso lo que vamos a hacer es que vamos a comprar sus trajes ya saben que cada personaje se le pueden comprar trajes los vamos a comprar y los vamos a probar todos así es como haremos esas reviews después también haremos comprando las tablas que ya saben que también se pueden comprar y hacerle review esas tablas porque estuve revisando y hay la posibilidad de que tengan habilidades entonces amigos seguiremos subiendo eso y subiremos esas tres cosas nuevas eso será para subway surfers ahora nos vamos a Avalpool donde seguiremos subiendo el uno contra uno el abriendo cajas los torneos review de tacos y se viene algo nuevo quiero hacer un jugando con suscriptores así como lo hacemos en Hitsucker o tengo planeado hacer en Hitsucker porque aún no lo hago actualmente también quiero jugar con ustedes en Avalpool sé que es un contenido que apoya menos pero algunos si lo ven y a lo mejor si les gusta puedo subir partidas jugando contra ustedes y puede ser buen contenido para el canal además de eso como saben en la reciente actualización para los que jueguen metieron lo que son los clubes entonces yo voy a crear mi club para que todos los que quieran se puedan unir y también eso será nuevo en el canal no va a haber video en sim pero va a ser para que puedan jugar podamos jugar juntos podamos ir subiendo de rangos y conseguir distintas recompensas que para eso principalmente son los clubes según tengo entendido eso en cuanto a Avalpool amigos ahora nos vamos a ir a Sward and Zombies como saben subimos actualmente el modo historia únicamente el abriendo cajas lo quitamos porque no podíamos conseguir muchas cajas ni podíamos tener recompensas así muy buenas entonces únicamente subimos el modo historia y aquí va a haber que esperar en cuando tenga el nuevo teléfono yo voy a tener que jugar y llegar hasta donde nos quedamos ya saben que nos quedamos en las últimas dos misiones y la verdad que es algo feo que voy a tener que volver a jugar todo pero bueno eso va a tener que esperar un poco para volver a traerlo y una vez acabemos el modo historia lo que vamos a hacer es subir algo nuevo que será el modo arena ya saben que es este modo multijugador multijugador en donde tú puedes utilizar a los Sward y a los Zombies para enfrentarte a otra persona y luchan tienen que llegar al otro lado y cada que llegan al otro lado es un punto si completas 5 puntos ganas y así son las partidas se ponen bastante entretenidas y creo que puede quedar muy divertido bien amigos prácticamente hemos terminado con los 4 juegos que subimos y como les dije aquí en el Wadham Zombies les comenté que teníamos que esperar también en Avalpool lo más seguro es que tengamos que esperar un poco hasta que lo vuelva a subir después de tener el teléfono evidentemente porque tengo que volver a ganar lo que ya teníamos sin embargo en cuanto a Subway Surfers y Hate Soccer no vamos a tener que esperar ¿por qué? primero en Subway Surfers como saben ya habíamos finalizado lo que es la serie de Mejorando entonces eso ya no lo vamos a volver a hacer porque es algo repetitivo y no creo que sea una buena idea sinceramente entonces podemos seguir haciendo nuestra serie de comprando personajes como lo habíamos estado haciendo simplemente tengo que comprar nuevamente a la personaje Lucy y eso no toma mucho tiempo y ya de ahí podemos seguir comprando los demás personajes e iniciar con las nuevas series que tenemos en mente por eso es que para ese no vamos a tener que esperar en cuanto tenga el teléfono vamos a poder subir el contenido al momento al igual que en Hate Soccer porque tengo una buena noticia aquí me puse a investigar ya hace un tiempo como guardar tus datos para poder jugar en otro dispositivo y alcancé a guardarlos entonces todo lo que ya teníamos de Hate Soccer lo pude guardar y lo vamos a poder tener en el nuevo teléfono y poder subirlo al momento igualmente no vamos a tener que esperar que vuelva a tener que conseguir todo imagínense que hubiera tenido que volver a tener que conseguir todo iba a ser un dolor de cabeza tremendo para mi evidentemente lo iba a ser pero afortunadamente todavía alcancé a guardar los datos y vamos a poder tener el contenido de Hate Soccer en cuanto tenga el nuevo teléfono bien amigos ya hemos finalizado con esto yo creo que ha quedado bastante claro estoy tratando de explicarme lo mejor posible espero si sea así y ahora vamos con otra cosa que también ha estado comentándose mucho en los comentarios por parte de ustedes y son los saludos hay que dejar bastante claro esto para que todos estén al pendiente y lo sepan voy a estar enviando los saludos los días lunes y viernes en los videos de esos días y para que les envíe el saludo lo único que tienen que hacer es comentármelo en los comentarios quiero que me viese un saludo en el próximo video y aparte de eso seguirme en alguna de mis redes sociales haciendo eso yo los tomo en cuenta los voy revisando y los voy agregando los voy anotando para que no se me olviden y así saludarlos en el próximo video ya sea del día lunes o del día viernes evidentemente en este tiempo no voy a poder estar subiendo video diario porque solamente voy a poder subir Fortnite entonces lo haremos en cada video probablemente y si lo quieren así porque no va a ser video diario va a ser no se si dos a la semana o hasta tres no estoy muy seguro porque tampoco en Fortnite es que sea muy bueno pero ya una vez volvamos al ritmo normal del canal lo voy a estar haciendo los videos del día lunes y viernes eso en cuanto los saludo amigos y bien amigos ahora vamos con otra cosa como les dije era bastante de información que les tenía que compartir y ahora se trata de los juegos nuevos que tengo pensado traer al canal empezamos con Fortnite bueno Fortnite ya se los comenté lo que voy a hacer traer son partidas cuando salga alguna nueva probarla un nuevo modo de juego más que nada eso porque no tengo el pase de batalla entonces tener nuevas skins y demás eso no les voy a poder traer entonces lo que tengo pensado es partidas con alguien o solo y cuando salga un nuevo arma probarla y también cuando salga algún modo algún nuevo modo de juego aparte de Fortnite lo que tengo pensado subir será Battlelands de hecho Battlelands es un juego que ustedes me recomendaron más de uno me lo puso en los comentarios lo probé y me gustó bastante entonces quiero subirlo al canal y creo que puede quedar divertido porque puedo jugar con suscriptores de hecho algunos de ustedes también me lo estuvieron comentando que querían jugar conmigo no jugaba el juego por eso es que no lo estaría subiendo pero lo probé me gustó y si tengo pensado subirlo así que también ya lo saben sus opiniones en los comentarios si les gustaría verlo o no yo si quiero subirlo y no sé si ustedes también les gustaría verlo espero sus opiniones de momento esos son los dos juegos que tengo pensado algo que me gustaría que siguieran haciendo es el que me recomienden juegos porque así yo los conozco y si me gustan los puedo compartir en el canal y eso yo creo que a ustedes les gusta bastante porque aparte de que hay más contenido hay algunos juegos en los que puedo jugar con ustedes y demás y también amigos aparte de los juegos nuevos algo que voy a estar haciendo nuevo es hacer review de juegos para los juegos que ustedes me recomiendan y también que yo vaya encontrando si me gustan mucho lo que voy a hacer antes de subirlos es hacer una review y de esta forma lo pueden ir conociendo más gente va llegando más gente al canal y podemos seguir divirtiéndonos mucho más juntos luego con esa intención más que nada y también porque bueno es más contenido para el canal y creo que pueden quedar videos muy buenos y bien amigos ya está prácticamente todo queda una última cosa que también es es algo importante no voy a dar mucha información pero si es algo importante estoy planeando algo muy bueno de hate soccer amigos algo muy muy bueno pero me hace falta gente lo que les quería pedir es que si ustedes conocen algún youtuber que suba hate soccer me lo pongan en los comentarios me lo mencionen porque así yo me voy a poder contactar con él y decirle lo que tengo premiado creo que es algo muy bueno algo que les va a llegar a gustar a ustedes bastante bastante eso es lo que creo yo y solo necesito esa última parte para poder empezar a organizar todo y que podamos traer esto al canal aún no les doy así muy clara la noticia porque no está listo y no quiero decir algo que todavía no está listo y que no se vaya a llegar a hacer necesito esa última parte la de la gente y ya estando eso vamos a empezar a organizar y yo se los digo yo creo que es algo muy bueno y que si se hace espero les guste bastante yo tengo mucha ilusión es algo que llevo pensado prácticamente desde el inicio de año ya hemos crecido un poco más y yo creo que se puede organizar bastante bien solo nos hacen falta algunos youtubers para poder realizar esto y que espero que se haga porque yo creo que puede quedar muy emocionante bien amigos ha sido prácticamente todo ha sido bastante información la que hemos dado creo que ha quedado un video bastante completo espero les haya gustado todo lo que les dije nuevo y una lástima por lo del contenido en cuanto a lo del celular son cosas que pasan hay que hallarle solución y ya está ya lo estoy haciendo y espero podamos volver lo más pronto posible a ese contenido así que es todo de momento amigos espero les haya gustado una disculpa por la definición de la cámara en esta última parte pero es que ya prácticamente es de noche y la cámara del pc tampoco es muy buena y la del celular evidentemente ya no la puedo usar pero bueno espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el video o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales además del horario del canal y el creador de mi intro y otro que si gustan pueden ir a checar su canal yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós chau 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 Gracias.